Es oficial. Es oficial. Kylian Mbappé acaba de anunciar que se va del PSG. Kylian Mbappé acaba de anunciar que se va del PSG. A ver, este año parecía ya que era inevitable. Era inevitable que en este caso Kylian Mbappé se fuera y que se fuera al Real Madrid. Kylian Mbappé no ha anunciado que se va al Real Madrid, pero bueno, creo que blanco y en botella leche, ¿no? Desde aquí, bueno, el primero que este año avisó y dio la exclusiva de que este año sí Mbappé iba al Real Madrid es Ramón Álvarez de Mon. Así que todo el crédito a él. Cuando la gente hace las cosas bien también hay que decirlo. Aquí señalamos cuando dijo que iba a ir y finalmente pues no fue así. Pero este año sí que se avanzó a todo el mundo y se lanzó a la piscina y dijo que Mbappé ya había firmado por el Real Madrid. Bueno, os voy a dar mi opinión, ¿de acuerdo? Hoy parece que es un día de Mbappé, ¿vale? Parece que hoy es un día de Mbappé. Ya he dado mi opinión sobre el debate Vinicius-Mbappé, ¿no? Sobre el debate este de que, bueno, que a los madridistas pues no les hacía tanta ilusión este año el traer a Mbappé que el año pasado o el otro, ¿no? Y quiero hacer en este caso una reflexión, ¿no? Parece que al Real Madrid le salga todo bien. O sea, parece que vayan capítulo a capítulo y todo, 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 todo le vaya saliendo bien. ¿Por qué? Mbappé el año pasado o el anterior, si hubiera ido al Real Madrid, iba para ser la estrella del Real Madrid y además completamente indiscutible. Campeón del mundo, bueno, había tirado varias veces del PSG en diferentes eliminatorias y no había, todavía no había un líder muy claro en el Real Madrid. No existía ese líder tan claro en el Real Madrid. Este año el Real Madrid está en la final de Champions contra el Borussia Dortmund a un paso de ser campeones de Champions con una estrella, ¿no? Con un jugador que sí que ha sido el líder y estamos hablando de Vinicius Jr. Mbappé el timing que ha tenido para ir al Real Madrid, él, él, donde tiene un ego, ¿no? Sabemos que tiene un ego absolutamente descomunal, para él ser la estrella y ser el mejor y ser el, ¿no? Bueno, si hubiera ido el año pasado o el otro, esto era indiscutible, pero es que yendo este año, Mbappé va a tener que ir con toda la humildad del mundo. Porque el Real Madrid, muy seguramente, vendrá de ganar la Champions. Vendrá de ganar la Champions sin él, vendrá de ganar la Champions con un Vinicius liderando. Y cuando ya hay una figura liderando, lo que tienes que hacer es agachar la cabeza y quitarte bastante el ego y demostrar. Ahora, creo que no hay una mejor forma, no hay un mejor momento para que Mbappé llegue al Real Madrid que, bajo esta premisa de tener que ir con la humildad por delante, porque así, porque el tiempo lo ha puesto en su lugar, así de claro lo digo, porque el tiempo lo ha puesto en su lugar. Y va a querer ir al Real Madrid a demostrar, a querer ser el mejor, a demostrar que él quiere ser la cara visible, que él quiere ser el mejor. Y que, bueno, se tendrá que adaptar al principio, pero que va a querer ser el mejor. No os quiero engañar si os digo que creo que es un fichaje, pese a todo, muy ilusionante para el Real Madrid. Es un fichaje que le da... no es oficial lo del Real Madrid, pero quiero decir, a ver, por favor, ¿dónde va a ir más, no? O sea, cuando ya todo suena, es que va a ir al Real Madrid, ¿no? Creo que le da un plus de calidad absolutamente brutal al Real Madrid. Creo que le da muchos, muchos, muchos goles que, bueno, que este año seguramente no han necesitado, pero que otro año sí hubieran necesitado, creo que le da un salto de calidad terrible, terrible, a la plantilla del Real Madrid. Y que sí, bueno, este año, pues la mayoría, ¿no? Muchos pensábamos que la mejor plantilla es la del City. Lo sigo pensando, bueno, va a ganar al Real Madrid, pero sigo pensando que por plantilla el City seguramente tiene mejor plantilla que el Real Madrid. Con el fichaje de Mbappé todo eso cambia. Y el Real Madrid tendrá la mejor plantilla del mundo, hombre por hombre, jugador por jugador. Probablemente tendrá tres de los cinco mejores jugadores del mundo sin equivocarse demasiado. Estamos hablando de Vinicius, estamos hablando de Mbappé, estamos hablando de Jude Bellingham, ¿no? Aparte de otras posiciones, pues, digamos, muy, 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 muy bien cubiertas. Es, entre los cinco mejores jugadores del mundo, el Real Madrid va a tener tres. Y encima de esto se habla también de que va a llegar Hendrik. Bueno, no se habla, Hendrik va a llegar. Bueno, supongo que jugará poco, porque con estas bestias arriba jugará poco. Pero bueno, va a ir poco a poco metiéndose. Se habla, ¿no?, de que Ancelotti había hablado con Davis. Y una de las posiciones que el Real Madrid podría reforzar también es ese lateral izquierdo, un lateral izquierdo mucho más ofensivo con Davis, o un central como Lenny Lloro, creo que absolutamente nadie va a dudar que el Real Madrid, pues, va a tener la mejor plantilla del mundo. Va a tener la mejor plantilla del mundo. Y esta vez sí, para mí, con diferencia del segundo. Bueno, me da un poquito de... no sé. Bueno, un poquito de envidia, en este caso, el poder sentir esta sensación con un fichaje, ¿no? Sensación de ilusión, sensación de vamos a fichar a uno de los mejores jugadores del mundo, de querer que empiece la pretemporada para verlo jugar, a ver cuántos goles va a meter, ¿no? Hace tiempo que en el Barça no tenemos algo así. O sea, lo último que recuerdo es Gundogan, que me hizo muchísima ilusión, tenía muchas ganas de verlo, pero claro, al final, Gundogan tiene 32, 33 años, no es uno de los mejores del mundo, es uno de los mejores del mundo en su posición, pero no ese jugador top. Y nos tenemos que remontar a épocas donde gastábamos absolutos pastizales, ¿no? Para recordar eso, pues con fichajes como Luis Suárez, por ejemplo, o Ibraimovic, ¿no? Fichajes que uno cuando los fichaba, pues se ilusionaba y tenía muchas ganas de verlo. Pues Kylian Mbappé para el Real Madrid es eso, ¿no? Es un fichaje tipo Cristiano Ronaldo, que va a llenar el nuevo Bernabéu, que supongo que van a hacer ahí pues la presentación ya oficial del estadio terminado y bueno, pues seguramente pues nos va a tocar sufrir. Que nos vaya a tocar sufrir no significa que no vayamos a poder ganar nada o que el Real Madrid sea invencible, no, porque Mbappé tiene que llegar al Real Madrid, se tiene que acoplar y no todo es tan sencillo. No todo es tan sencillo, pero automáticamente el Real Madrid pasa a ser el claro favorito a todo. A ganar la Liga, por supuesto, a ganar la Champions, etcétera, etcétera. O sea, pasa a ser el claro favorito. Hasta ahora era underdog en algún partido, bueno, pero no está jugando tan bien, bueno, pero mira el City... Bueno, pues ya no, ya no. Al final del momento ha llegado. Se ha hecho esperar mucho, pero ha llegado. Bueno, veremos, veremos. Le da mucha salsa a la Liga, eso está claro. Ganarle a los mejores también tiene que ser un reto para nosotros en este caso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.